Buenas a todos chavales, ¿qué tal? Este es un nuevo vídeo de Assassin's Creed Odyssey y vamos a hacer la misión prueba de fe. Vamos a tener que hablar con la líder de la aldea que está aquí, así que vamos allá. Lo siento mucho. Gracias. Me reconforta saber que puedo confiar en la bondad de los desconocidos. Cuéntame más sobre la maldición. Es terrible. Los leones están atacando la aldea, matando al ganado y destruyendo nuestras reservas. Y uno de ellos mató a mi sobrino. El león escapó con una pierna en su boca. Es algo indescriptible. Lo raro es que no se lo comiese entero allí mismo. Hay que tener la mente rápida como Atenea para darse cuenta de eso. Los leones vienen nadando desde la isla de Hina para atacarnos. Ya nadie se atreve a echar sus redes. Yo localizaré a esas bestias. Gracias. Ojalá los dioses te dejen levantar la maldición. Que vienen desde la isla de al lado, o sea... Que vienen nadando. ¿Qué coño? O sea... ¿Qué coño me estás contando? ¿Cómo van a venir desde la isla de al lado a matarlos? Vamos para allá, pero... Si puede, con la barca del pescador se irá a la pole. Si vuelco aquí, creo que no podré regresar nadando. Ahí vamos. ¿Qué coño me está contando? Ahí. ¿Qué coño? ¿Qué coño me está contando? ¿Qué coño me está contando? Me quedé sin barco A nadar Al menos o al que tengo que nadar Unos pocos metros Bueno, lo estoy viendo ahí creo Ahí al fondo creo que están ahí los leones O las sombras en plan que se están moviendo así raro Un pez volador Las corrientes me arrastran ya Un pez volador Me dio un cadáver Sangre, parece algo reciente Una hoguera reciente? ¿Pero quién la hizo? ¿Huellas? Alguien más vive en esta isla olvidada por los dioses Aquí vive una persona y debería hablar con ella ¿Qué estás haciendo aquí? Esta isla es peligrosa Peligrosa para ti quizás A mí me cuidan mis hermanos ¿Tus hermanos? ¿Hablas de los leones? Sí Antes cazábamos juntos Ahora que estoy enfermo Cazan ellos y me traen comida Cuando recupere las fuerzas Volveremos a cazar juntos Estoy ya casi bien Los leones cruzan a la otra isla Y atacan a los lugareños Su líder me envió aquí ¿Sabes lo que están haciendo esas bestias? Un león actúa como debe Aunque supongo que si estuviese mejor No tendrían que cazar por mí Un poco de corteza de olivo Sería una excelente medicina Los monstruos no son los leones Sino tú Y como los aldeanos no pueden esperar A que los dioses te castiguen Lo haré yo en su lugar ¡Suscríbete al canal! Y ahora como para llegar ahí ¿Sabes? Madre de Dios Puedo hacer aquí Bueno Menos mal que ahí puedo hacer un tepeito Un tepeito Sabes ¿Sabes? Taba de Dios ¿Sabes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Venga! ¿Qué pasa? 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 ¿Lo has transportado a una isla llena de leones? ¿Quieres desvelar los secretos de una isla rodeada de fuego y humo? Comparte lo que esconde esa isla. Bien. Estás a punto de impresionarme. ¿En serio? Yo debería decir eso. Quiero enviarte a una isla de humo y fuego, pero uno de mis socios todavía tiene la llave de la cámara que hay en ella. Sin esa llave, tu viaje sería en vano. Es igual de extraño que tú. Qué gracia tienes. Mi socio vive en el cementerio que visitaste antes. Es un ermitaño y seguro que tiene tiempo de sobra para hablar contigo. Iré a conseguir tu llave.